¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Seco Bien, podéis ver en pantalla Hoy, amigos y amigas, os vengo a enseñar Una pequeña partida, ¿no? En este caso A jugar, mejor dicho, un poquito Con Ash, un operador que quiero hablar Sobre él, qué ha pasado con este personaje Porque a día de hoy, muchos de vosotros Notáis que se utiliza muchísimo menos Tanto en Rankings normalmente Como en partidos profesionales Ha sido un operador que la verdad De utilizarse muchísimo a no utilizarse Absolutamente casi nada Absolutamente nada Pero no solo en los últimos meses, sino que Ya ha sido un trayectorio De que el operador directamente, una trayectoria Mejor dicho, de que el operador ha ido Directamente para abajo, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, eso Antes de todo, quería decirte que es la primera partida del día Me acabo de levantar, amigos y amigas Así que si digo alguna tontería o digo alguna cosa Que no tiene sentido, permitírmelo Porque me acabo de levantar, amigos y amigas Así que nada, bienvenidos un día más Al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay Hoy, como digo, vengo a enseñaros un poquito Bueno, vengo a jugar un poquito con Ash Que la verdad que me apetecía, sobre todo, también Hablar sobre este personaje que ha pasado Con este operador y porque siempre ha ido Para abajo, ¿no? Porque ha sido siempre un operador Que desde ya hace un tiempo Se utiliza cada vez menos Y la gente No le gusta tanto como antes, ¿no? Teniendo en cuenta de que Ash Aparte, lo primero que todo Ash Es un personaje que lleva desde 2015 en el juego ¿Vale? Pero también eso sé que no tiene sentido Pero hablando de Ash Que es de 2015, también Thermite Es de 2015 y Thermite a día de hoy Se utiliza muchísimo Como también Jagger Como también KazKam No sé, son operadores que poco a poco Han ido cambiando Pero a lo que vengo con todo esto Es que Ash Ha ido cambiando Tipo, ha ido cambiando el juego Y la gente se ha dado cuenta Cada vez como metían más personajes Metían nuevas habilidades Nuevos armamentos Se ha ido dando cuenta La gente de que Ash No es el personaje Y que siempre ha sido Porque Ash Desde un principio Literalmente siempre ha sido Un personaje Que se utilizaba muchísimo De hecho Toda la gente Que empezó a jugar En su momento Aerole 6 Y que sigue jugando A día de hoy Ash Es uno de los personajes Con el cual Le ha dedicado más horas Al juego, ¿no? Porque es que No había otro operador Como ella, ¿no? Entonces, claro Yo creo que lo que ha ido pasando Con este personaje Ha sido justo eso, ¿no? Han ido sacando nuevos operadores Han ido sacando nuevas habilidades Y es lo que ha hecho Que el operador Poco a poco Se vaya quedando en menos, ¿no? Se vaya utilizando Mucho menos, ¿no? Porque Aunque nerfé una Zofía O lo que sea Por ejemplo Ahora se está empezando A utilizar mucho Yana Está en arriba Vamos a ir arriba Que buena piña Le ha tirado el sledge Sin sentido Está, por ejemplo, Yana Está, por ejemplo, Zofía Que aunque le haya metido Ese nerfío Pues tiene muchísima más utilidad Y es una habilidad Exactamente igual A la de Ash Entonces, eso es a lo que me refiero ¿Sabéis? Son cosas que dices Vale ¿Qué me cunde más utilizar? A lo mejor en 2017 Me cundía más utilizar Pues una Ash, ¿no? Porque a lo mejor No había Otra cosa para elegir ¿Sabéis? Vale Aquí no hay nadie Perfecto Vale Esta es la otra bomba Esta es la otra bomba No, le fallé Uy, menos mal Tú, me pensaba que me mataba Me pensaba que me mataba Simplemente, claro Ahora con el nerfío Que le han hecho La L4C La verdad que sí Pero Básicamente A lo que Quiero A lo que me quiero basar Con esto Con este personaje A lo que quiero decir Con todo esto Sin irme muy Por las ramas La verdad Es que Ha sido un operador Que bajo mi punto de vista Por supuesto Estos vídeos Lo hago Para que abajo en los comentarios Me deis también Vuestra opinión Que pensáis Que opináis En base a esto La verdad Ha sido un operador Que bajo mi punto de vista Se ha quedado anticuado ¿Vale? Es la palabra tal cual Es un operador Que se ha quedado anticuado Es un operador Que le quitaron Pues todo lo bueno que tiene Aparte Si la habilidad que tiene Pues está muy bien Y hay nuevas habilidades Y hay habilidades Muy buenas Y es por eso Porque lo que También la habilidad Se ha quedado anticuada Aparte de eso Le han nerfeado Una de las mejores armas Que ella tiene Que es en este caso La R4C Y también le han quitado La utilidad Más importante Para este operador Que era Las granas Ceadoras Como también Los humos En los primeros años ¿No? Entonces Aparte de los cambios Nerfeos que han hecho Etcétera Etcétera Aparte de todo eso Creo que Si a día de hoy No se utiliza Ash Es porque Justo ha pasado Lo que he comentado Que han ido saliendo Nuevas habilidades Han ido saliendo Nuevas Nuevas Nuevos operadores Nuevas operadoras Que Le Que le han pasado Muy por encima ¿Sabes? Entonces creo que Ha sido un operador Que se ha quedado Bastante Bastante Anticuado Al fin y al cabo Con alguno Tenía que pasar Con Zermite Con Zermite No ha pasado eso Porque Zermite El rol de support Es súper importante Y no hay tantos Breachers en el juego Como Fraggers Por así decirlo Ahora pues Se está empezando Como digo A utilizar Ayana Por una Ash Porque es literalmente Eso tiene una muy buena utilidad Tiene una muy buena Habilidad Tiene una muy buena Tiene un muy buen armamento Y una habilidad Diferente La cual no se puede cambiar No se puede sustituir Entonces son cosas Que hacen Que el operador Se utilice Sin embargo Ash Como Ash Ahí está Zofía Está Sí, está Zofía Por ejemplo Está Yana Que a lo mejor No es lo mismo Pero Yana Pues tiene un poquito Más de utilidad Tiene un mejor armamento A día de hoy Esa RX Creo que es mejor Que la R4C Nerfeada Entonces Sobre todo Sofía Yo siempre he comparado Ash con Sofía Porque literalmente Es lo mismo Yo siempre he dicho Que Sofía Es una versión mejorada De Ash Y por ese tipo de cosas Poco a poco Se ha ido utilizando Menos el personaje Sabéis Entonces A día de hoy Te sale rentable Utilizar a Ash Hostia No sabía que te podías Quedar aquí amigo A día de hoy Te sale rentable Utilizar a Ash No lo creo La verdad Si te soy sincero No lo creo ¿Malo? ¡Oh! Me la pegó Me estaba aguantando El ángulo Si te soy sincero No lo creo ¿Por qué? Porque hay mejores opciones Que Ash ¿No? Porque Y es normal Es que estaba claro Que iba a pasar Porque Repito lo mismo de antes Ash es un personaje Que lleva Desde 2015 En el juego Sofía lleva Muchísimo tiempo menos Y Ana lleva Muchísimo tiempo menos Entonces Es a lo que me quiero referir Que Yo creo que incluso Ash Os lo digo en serio Le deberían de cambiar De habilidad Porque tío Si no le pones Una nueva habilidad Pensar Que no se va a utilizar Porque es que Hay mejores opciones Que Ash Teniendo incluso La misma habilidad ¿Sabes? Entonces Yo simplemente pienso Que para que el personaje Se utilice Para que el personaje Se empiece a utilizar Más o usar Básicamente tienen que Que cambiar la habilidad Al completo A lo mejor el armamento Se lo dejas La utilidad se la dejas Pero la habilidad Se la cambias La habilidad se la cambias Al completo Porque es que Si no No se va a utilizar Y de hecho Es que creo que Aunque le hagan Los buceos Que le hagan Aunque le hagan Los Por supuesto Si le metes Tres pepos Mejoras de vuelta La era en el 4C Y le pegas un nerfeo La hostia A Sofía Y Ana A toda esta gente Por supuesto Se va a utilizar El personaje Pero ¿Sabéis a lo que Me quiero referir? Estaba claro Que iba a pasar Con algunos De estos personajes Si os dais cuenta Jagger ha sido Un operador Que ha cambiado muchísimo Jagger no se parece Nada Al operador Que teníamos En 2015 No se parece Absolutamente nada Ash Es igual ¿Me entendéis? Tipo La habilidad de Ash No ha cambiado Absolutamente nada Sin embargo Si es cierto Que ha cambiado Un poquito Pues la utilidad Le han nerfeado El armamento Pero Sin embargo El ADS de Jagger Ha cambiado muchísimo El ADS de Jagger Ha cambiado al completo ¿Sabes? Le han puesto Un sistema totalmente Diferente al que Teníamos en los Anteriores años ¿Sabes? Entonces son cosas Que hacen que el operador Quieras o no Se modernice De esa manera ¿Entiendes? Tipo No se queda anticuado ¿Sabes? Porque estaba claro De que si tú No cambias a Jagger Va a salir Próximamente un operador Tipo Wamai 2.0 O un operador Que tenga una habilidad Parecida No igual Pero parecida A la de Jagger Y se utilice Más que Jagger ¿Sabéis? Porque el meta Eh... Porque el meta Pedirá Un operador Nuevo Como eh... Ese Wamai 2.0 Antes que Jagger ¿Entendéis? Pero sin embargo Jagger Cuando lo actualizas Cuando le metes Más alcance Cuando le metes Este pequeño cooldown Cuando tal Ese operador Se moderniza Y es como si fuese Nuevo al completo Entonces ese Es a lo que me refiero Y es por lo que creo Que a día de hoy No se utiliza Ash La verdad Porque es un personaje Y no le han cambiado Absolutamente nada ¿Sabes? Es un personaje Y no ha cambiado nada Kazka A día de hoy Es que no tiene nada Que ver por Eh... Con como era el personaje Hace 4 o 5 años Es que nada Nada Lo único igual que tiene Es el armamento Nada Que de hecho tampoco Porque las veras Se las han cambiado Entonces Es como que ¿Sabes? Tipo Si os dais cuenta Con otros personajes Lo han decidido llevar De otra manera O lo han decidido llevar De otro estilo Y les ha ido bien Sin embargo con Ash Tipo No ¿Por qué? Porque Joder Como Ash Puedes sacar a muchos operadores Mejorados Como Sofía Que tiene más utilidad Y que sirve para lo mismo ¿Sabes? Sin embargo como Jagger Pocos operadores Puedes sacar como Jagger O como Kazkan Por ejemplo ¿Sabes? Fijaos Fijaos en En lo de Wamai Jagger Hay veces que literalmente Se utiliza más Jagger Que Wamai ¿Sabes? Hay veces que se utilizan Eh... A los dos ¿Sabes? Vale Eh... Hay un pavo aquí Voy a pulsionarlo Vale Vale Ok No me van a posear Ah Desde arriba Desde la escalera Vaya trae Hardbro Holdeando ahí El ángulo Como si fuese ahí Un... Literalmente Vaya trae Ahogada Mala Ok Voy a aguantar aquí De hecho debería apuntar Un poquito más bajo Porque el pavo Lo más seguro Es que me pique Ahchado ¿Sabes? ¿Eso es un drone bro? No Vale Ojo porque este pavo avanza Creo Voy a recargar Cubridme Yo le pushearía Lo que pasa es que La trampa ya está abierta Bro Es que hay un pavo Holdeando la La trampilla ¿Sabes? Voy a tener que esperar Tío Hasta que no entre Vale Esta es la puerta ¿No? Faltan 15 segundos Le fallé Le fallé mucho La verdad Le fallé bastante No te voy a mentir Buena Buena Y pues se ha dado el mozzi Así que nada gente Como digo Espero que os haya gustado El vídeo Un vídeo bastante Bastante tranquilo Ya sabéis que últimamente Estoy jugando así Partidas rápidas y demás Porque estoy subiendo Más contenido al canal Tanto de ranked Partidas rápidas Hablando de temas Etcétera Etcétera Que bueno Si veo que apoyáis mucho Estos vídeos Pues seguiré haciendo más Del estilo Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao chao Dejadme vuestro punto de vista Abajo en los comentarios Que creéis que está pasando con As Y que deberían de hacer Para que se utilizase más Este operador de los FBI Nos vemos gente Chao chao ¿Veis? ¿Veis?